8.39 minutos, 8.39 en Mi Gente Radio. A esta hora nos vamos con nuestros compañeros con el desarrollo de las noticias con RPTV desde Bogotá. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Y un impresionante video se hizo viral en las redes sociales al revelarse en él un hecho de intolerancia y de violencia insólito que involucra a dos menores de edad en Medellín. Alejandra Moser. ¿Qué tal, Jair? Concernados están los habitantes de Medellín y del resto del país tras el ataque de una menor con arma cortopunzante contra una compañera del colegio, mientras varios espectadores eran partícipes de este hecho. Las reacciones de los aspirantes al Senado, como Zaita Barrero, nos hicieron esperar. Rechazamos rotundamente la violencia en todas sus expresiones. Este acto reprochable que ocurrió en la ciudad de Medellín, donde una menor agrede brutalmente a una compañera del colegio, mientras varios espectadores, entre jóvenes y adultos, observan sin dar ninguna ayuda. No puede seguir ocurriendo en nuestro país, y mucho menos en los colegios que forman a nuestros hijos. Como defensora de las mujeres, brindo todo mi apoyo a esta menor y a su familia. Hasta aquí el Parorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV. No olviden ustedes, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Soy Jair Díaz de Noticias RPTV. Hasta pronto.